hola a todos qué tal bienvenidos a otro vídeo por aquí mi nombre es Romy de Romy Plays y voy a ir rapidito voy a poner esto aquí abajo, voy a ponerlo en un sitio donde no moleste chicos, es que no sé dónde ponerlo, bueno vamos a ponerlo por aquí de momento vale vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, les digo rápido, llevo como media hora de retraso porque he estado probando diferentes capturadoras, diferentes formas de intentar emitir en directo en Twitch y en YouTube, pero no ha habido forma y como no quería prolongarlo demasiado así que ya lo haré en otro momento, quería venir ya a jugar a este precioso juego que me está encantando lo he tenido que actualizar al parecer porque hay nuevos jefes o algo así, aunque no nos hemos enfrentado a ningún jefe pero bueno, vamos a mejorar un poquito la jugabilidad, vale, nos dice que la muchacha aquí tiene hambre bueno, no lo dijo antes, vale, de tal forma se le ve ahí como el estómago un poquito vacío así que venga, vamos aquí, nos sale como que hay algo nuevo, me supongo que es porque tenemos que desbloquear todo esto luego lo miramos, vamos a darle de comer, vale a ver, venga, vamos a dejarla bien de agua también, está bien así, vale que yo vea, no veo que le haga falta nada más, de momento, vale pues venga, a ver que nos sale aquí temporada iniciada, ah, debes llegar al menos al nivel 15 wow, me estás pidiendo demasiado, vamos por el 2 mira, nos dan un bikini nos dan otro vehículo, o sea, dos motos wow, la verdad que está guapo, eh no tan arma y no lo que tenemos que ya es un comienzo, la verdad bueno, venga, y aquí que tenemos vale, eh ah, mira, caja desconocida vamos a ver que tiene recibirás un objeto de valioso tras ver un anuncio en vídeo bueno, aquí no lo vamos a hacer, vale delante de cámaras no, así que vamos a hacerlo después y guía de supervivencia conjunto total, vale supongo que esto habrá que pagarlo de alguna forma, no lo sé comprar, cero ah, que no tenemos nada pues puede ser vale dinero no sé ah, el buzón, tenemos algo en el buzón, eh guía de supervivencia termina las tareas del diario y aumenta tu habilidad de supervivencia completa todas las tareas y ganan muchas recompensas que incluyan piezas de moto desbloquea la versión completa del diario y descubre toda la historia de Carlos y obtén mejores recompensas ¿y quién es Carlos ahora? 27 días que tenemos para eso, eh uy, ¿no me vas a avanzar? bueno, será porque es así vale, abre la versión completa para tener más tareas de recompensas ah, vale tenemos esto de recompensa guay 5 botellas de agua y 5 lomos, está bien vale guay ah, no, no claro tenemos que comprarlo bueno, no pasa nada eh vale después tenemos lista de tareas uy ah, mientras está lleno, claro vale, tenemos todo esto chicos, guau tenemos 3 latas de comida eh 8 botellas de agua llenas 5 fiestas jugosas vale pues, 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 pues pues, vamos a a ver es que de aquí quitar, quitar pues no vamos a quitarnos nada a lo mejor no sé qué decir vamos a seguir avanzando un poco vale ay espérate eso que se me ha ido porque se me ha bogeado un poquillo a ver que quería hablar con el bichillo pero que quería hablar con el bichillo ah, que me puede llevar el perro ay, que mono a ver estábamos lejos de casa yo no me acordía ah, sí, sí, estaba aquí vale vamos a ir a casa que, por cierto, ya sé vale ya creo que sé por qué no podía construir es porque soy un poco toro pero la verdad es que estaba en medio, chicos vale ya por lo menos estamos un poco más seguros vale vamos a ir aquí y vamos a dejar cositas vale por ejemplo vamos a dejar esto que de momento no nos hace falta pues porque yo creo que no la verdad y esto no sé lo que es no tengo ni idea vale es que quiero coger esto que seguro que nos hace falta vale la madera nos haría falta para seguir fabricando de momento no voy a fabricar nada pero es que quiero coger aquello a ver qué era no sé tengo curiosidad por saber qué es a ver uy, no, no ay, está aquí el coche si yo todavía no me ubico muy bien en este mapa ay, que tenemos un cachorrito chicos por favor por favor no lo puedo usar vale, vamos a casa a ver si podemos dejarlo allí aquí pero entra que entre a ver no podemos dejarlo no voy a eliminarlo estás loco a lo mejor tendremos que llevarlo encima pues no lo sé claro, porque si lo dejo aquí qué puede pasar que se puede morir entonces lo voy a llevar encima venga vale pues ahora mientras estamos aquí vamos a ir mirando todo esto vale vamos a hacer la mochila la mochila necesitamos vale esto será por hojitas de estas vamos necesitamos tres para hacer la mochila si me equivocaron tres, perdón sí esto no esto vale sí, porque si se dan cuenta tenemos un espacio muy reducido para hacer la mochila vale, no sé qué hacemos aquí ah, bueno, claro vamos a aprender y la creamos guay se supone que ahora tenemos pues bueno tenemos un poquito más de espacio la verdad ya esto es otra cosa qué quiere que te diga porque es que madre mía ya me tenía un poquito avanzada ojo que el hache no tiene mucha vida ya bueno vamos a seguir viendo cosas banco de carpintería se usa para convertir madera en tablones ah, qué bien vale ducha se usa para estar limpio no me digas los enemigos pueden detectar ah, por el olor qué fuerte bueno, de todas formas no tenemos eso que nos hace falta que no sabemos lo que es un huerto no te da la posibilidad de plantar venga, vale esto sí queremos uy ah, que no tenemos puntos vale la hoguera la tenemos fuera pero yo creo que esto a lo mejor es mejorar la hoguera y luego tenemos esto que es una caja pequeña un sencillo depósito de cosas para 15 objetos esto sí a lo mejor nos hace falta porque aquí si se dan cuenta pues no tenemos mucho espacio así que venga vamos a coger esto que nos va a hacer falta y nos va a hacer falta madera así que vamos a dejar aquí por ejemplo la cuerda para poder coger madera ay, aquí tenemos comida ¿se acuerdan? espere, porque yo no sé si me puse aquí ah, vale aquí tenemos comida pero ya no tenemos nada más vale vamos a seguir cogiendo madera mmm ay, aquí uy, me he ido y madera yo creo que con dos es suficiente bueno, no sé exactamente si era esto sinceramente yo he venido aquí a por esto pero me he ido ahí dentro porque me da un miedo que me hagan algo ah, eran tres ah, no, no, no esto no era esto no era, perdón cinco wow cinco y del otro que no sé si va a tener espacio para lo otro vamos a intentarlo a ver por aquí había más madera de acuerdo yo, sí ¿ves? son cinco no sé cuándo llevaremos vale vamos a coger toda la que podamos no vamos a salir otra vez como el otro día sí, solamente con los árboles conseguiremos pero de momento yo creo que con eso será suficiente uy, adiós vale no sé si ahora vamos a ir a por aquí no entonces ahora talaremos los árboles para ver que nos dan bueno, madera obviamente pero vale a ver ay, perdona vale se supone que ah, claro pero no tenemos puntos y ¿cómo conseguimos puntos? pues no lo sabemos porque como no nos explica nada como no sabemos cómo se aprende pues vamos a hacer una cosa vamos a cambiar uy, no, no quería darle perdón vamos a cambiar vamos a cambiar ah, claro que si tenemos la mochila entonces vamos mejor vale vamos a dejar aquí cosas como esto por ejemplo vamos a dejarlo ahí y vamos a dejar vamos a dejar el mineral que yo creo que bueno, que nos puede hacer falta eh sí nos puede hacer falta vamos a a poner yo creo que era este bueno, no, mentira ya nos deja es directamente verdad yo creo que sí que nos va a dejar vamos a ver si el árbol nos da algo yo creo que es algún material que no sea solo leña también es que quiero conseguir puntos bueno, este es de leño sí, pero a lo mejor conseguimos puntos también matando animales pues puede ser a ver dónde está el animalito aquí wow pues no sé qué notará esta piedra piedra caliza yo lo hago lo mismo de antes vale ¿no te apuntas? pues no no te apuntas chicos que no te apuntas ni me acuerdo ya vamos a ver uy se pasa por mirar para otro lado ala quería matarlo hace rato y no sabía dónde estaba a ver vamos a centrarnos un poco ¿qué notará puntos? pues no lo sabemos y no quiero poner reiniciar porque a saber qué puede pasar así que vamos a dejar esto apartado un poco porque tampoco veo que no va a nada aquí nada interesante dentro de lo normal uy ¿esto qué es? no sé pero no me deja bueno vamos a mirar esto que dijimos ayer ayer no la última vez vale es hacer una moto tenemos una mochila pero no la vamos a dejar ahí tenemos de esto después tenemos esto también no sé cuánto tenemos tenemos para la moto y a ver qué es esto vale esto es que de hecho creo si no me equivoco no es lo que nos enseñan vale tenemos de esto esto nos falta esto no tenemos ni para aquello para la radio vale nos faltan varias cosas pero bueno sabemos que podemos hacer algo así que vamos a ver un poco la aventura no quiero salir del mapa pero ¿qué pasa? que no me vas a dejar salir del mapa en serio necesito encontrar cosas ala no me dejas morir cabrón uy dice que tiene sed y hambre esta chica y como me quedo yo ah vale ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé y comida también vamos a darle comida la verdad que cada vez que come pues tiene sed supongo estúpido la verdad vale que pasa que tenemos que desbloquear esto aquí todo porque yo me estoy dando cuenta de que si nos desbloqueamos todo no nos deja salir del área vale chicos así que vamos a intentar matar al cervatillo que que no sé dónde está vamos a ir despacito porque exactamente no sé dónde puede estar el cervatillo y a lo mejor así pues desbloqueamos ya este mapa y nos podemos ir a otro mapa que es lo que quiero porque yo estoy el perrito vamos a ver si te encuentro a que me pongo así ahora y lo encuentro que se apuesta yo que voy así en plan sigilosa a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro y lo puedo casar vamos a ver aquí estás que pasito ay me da pena en serio yo de verdad odio esto porque yo no soy así para nada pero lo que toco por desgracia vale porque aquí ahora tenemos que poner a cocinar la carne y la verdad que no sabemos muy bien perdón perdón no sé cómo se habrá sonado la verdad a ver ay perdón el cuero vamos a dejar aquí porque de momento no sabemos muy bien cómo es para hacer el cuero o sea perdón qué vamos a hacer con el cuero mejor dicho y las notitas vamos a llevarlas con nosotros porque tenemos que usarlas a ver para qué serán son una lista de tareas a ver nota 3 lo bueno 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 no me hagas spoiler nota 1 se acabas en una situación como la mía completamente solo en un mundo devastado e inmerso en el caos lee mi diario ojalá te ayude a sobrevivir en primer lugar construye una casa los sin techo no duran mucho por aquí vale este es el carlos del que nos hablaba antes después siempre he viajado mucho y puedo afirmar con certeza que uno de los requisitos esenciales para sobrevivir es conocer bien el terreno explora el entorno y ten a mano un par de botiquines aprende cosas nuevas todas las habilidades son útiles construye un horno de fundición lo necesitarás para trabajar con metales los muertos volverán así que no te molestes en limpiar el territorio por completo sigue matándolos una y otra vez sé práctico el guardar objetos en cofre y separarlos por tipo para que puedas encontrar rápidamente lo que necesitas en el momento apropiado vale 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 tareas construye 8 paredes de nivel 1 llevamos una construye 3 cajas pequeñas mata 5 aplastadores horondos o abominaciones tóxicas en cualquier área montañosa vale de momento no hemos hecho nada vale 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 bueno pues de momento vamos a guardarlas aquí y pues 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 pensando cuando estoy pensando estoy pensando voy a guardar aquí la botella porque luego lo pensé a lo mejor no puede hacer falta así que vamos a llevarla con nosotros el perrito también lo vamos a llevar por cierto esto no me deja usarlo pues será que a lo mejor lo tengo que llevar encima pues no lo sé vamos a crear una casa vale vamos a ver aquí yo creo que hay terreno suficiente bueno vamos a quitar esto de aquí primero vamos a hacer nosotros devastadores del terreno vale nos ha dado mineral de hierro el árbol este no podemos quitarlo vamos a quitar los frutos solamente bueno yo creo que sí que está bien vamos a construir algo aquí vale primero tenemos que hacer el suelo no me deja no sabemos por qué pero no me deja 8 ha dicho vale si es que si no me deja ahí entonces ¿cómo lo hago? claro es que ahí no me dejas tío no vale de momento vamos a hacerlo así y vamos a hacerle puertecitas no son puertecitas ¿verdad? es que no tenemos más madera chicos vale a ver no me digas también que me caso en madera vamos a seguir cerrando esto saben es que yo creo que si no avanzamos aquí no nos va a dejar salir del mapa vamos a salir y nos va a decir que está bloqueado solamente entonces quiero avanzar bastante bueno vamos a ver si aquí había otro pero bueno no pasa nada a ver voy a ponerme aquí y seguir construyendo vale vamos a levantar otra otra vale hemos completado una tarea y ahora vamos a poner aquí una ventanita aquí una puerta aquí otra ventanita y aquí otra pared vale esto en realidad no sé para lo estoy haciendo sinceramente creo que solamente lo he hecho por eso pero bueno aquí podemos guardar cosas de momento es la forma que le he dado porque es lo que me ha dejado seguramente terminaré quitándolo no tenemos mueble no tenemos mueble de tu mochila no me digas en serio no creo bueno vale vale nos decía perdón nos decía joder es que no ganamos puntos me está dando coraje ya no sé cómo ganamos los puntos que vale podemos coger agua porque no teníamos comida enlatada es que la lista de tareas ya la teníamos yo lo cojo todo por si acaso no, me he equivocado vale vamos a usar vamos a darle a usar y vale es que era lo mismo exactamente lo mismo pero a lo mejor nos decía que teníamos que cogerlas no sé hemos construido las 8 paredes ahora construye 3 cajas pequeñas vale pero es que eso vamos a tardar más porque como no sabemos cómo conseguir los materiales pues ese es el problema pero se está muriendo de hambre la pobre chica madre de comer vale agua para que no se nos muera de hambre y nos vamos vamos a intentar salir de aquí a ver dónde nos lleva vale a ver porque es que todo esto es muy extraño la verdad no sabemos a dónde nos llevará pero de todas formas es que yo quiero conseguir materiales para seguir desbloqueando cosas es que vale 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 a ver esta es nuestra casa vale tenemos Nagi Blorpo digamos que sí wow esta es la ciudad marina seguramente por lo que se ve explorar ubicación vamos a ver bueno vale entonces no puedo ir aquí por ejemplo no aquí tampoco me deja aquí tampoco es que tenemos que desbloquearlo madre mía te has pasado eh chaval te has pasado te has pasado pero vamos no vamos a volver a casa entonces no sé cómo volver pero vamos a intentar volver es que no quiero bueno son 13 nada más vale parece que nos lleva automáticamente combate cuerpo a cuerpo ya eso es lo que íbamos haciendo toda la la serie pero vale gracias por recordármelo un poco rollo ni un poco extraño no sé vale que se apuestan a que estamos en el mismo sitio madre mía joder qué susto por dios pero tú quién coño te crees aquí tío tú eres un tío normal y corriente ay que tenemos tornillos bien vale pero claro en la mochila a ver y si quiero usarla bien vale selección de habilidad vale tenemos aprendizaje rápido recibes un 5% más de experiencia afortunado tienes un 2% de probabilidades de obtener botín infrecuente y matón tu salud aumentando me interesa las dos primeras pero claro botín infrecuente al buscar en cofre hay que dar con esta vale me está sonando un perrito no sé por qué y problema es que no sé por qué no me deja ay por favor como que no yo lo quiero coger ven voy a dejar aquí joder es que no puedo dejar nada tío mira voy a dejar esto a ver ven 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 ay otro cachorro pero vale que los quiero yo no lo entiendo tendré que dejarlos en algún lado vale es que tengo esto lleno no sé si me dejará construir no me lo deja construir aquí chicos y como lo hacemos lleva a este tío aquí y vuelvo más tarde y que quiero coger las cosas jolín qué complicado voy a llevar esto y vamos a dejar aquí pues no sé no sé qué dejar mira vamos a arriesgar vamos a dejar aquí las latas de carne tío wow qué dilema miramos a dejar aquí las piedras porque esto nos hace falta además que esto vamos a llevaros el bate porque el bate no puede hacer falta en verdad aunque el arma que tengo es mejor quiero volver porque necesito dejar cosas en el cofre que tengo y madre mía esto se pone interesante se pone muy interesante porque porque sí la verdad que sí no esperaba yo a una persona normal y corriente yo esperaba un zombie pero wow claro es que no entendemos por qué coño este tío no puede ir a su puta casa caminar bueno venga vamos a cerrarlo entonces wow esto sí que no me gusta tío una hora para llegar por dios la tía enseguida se muere de hambre en serio o sea madre mía luego me cajaba yo de mí pero joder joder a ver a ver qué quieres tú ahora sí solamente me está saltando porque hay algo que sí me deja pero es que no sé por qué los puntos la verdad que no entiendo muy bien esto pero bueno vamos a ir a la casa bueno vamos a ver aquí primero tenemos tres nos queda todavía tornillos es que nos queda tornillos para el rato y después nos queda perdón no me acuerdo si era aquí a ver ah vale sí necesitamos esto traernos logo vale que claro si me dejara hacer otra caja pero es que no me deja hacer otra caja porque bueno si puedo venga vamos a intentar hacer otra caja vale se mostren de madera y cinco de lo otro vale entonces vamos a hacer en la otra casetilla que tenemos ahí vale vamos a dejar aquí la mochila de momento las notas que no nos hace falta después van a dejar los perritos porque yo no entiendo por qué vengo aquí los perritos encima sinceramente la verdad nosotros lo entiendo muy bien y vamos a conseguir la madera y todo vale cogemos de aquí a ver cogemos a ver aquí tenemos más de esto recuerde hacemos la caja y nos vamos al otro sitio porque necesitamos ay perdón digo de la mano necesitamos conseguir el material que se nos quedó en el muerto que pero aquí no tiene nada mi vergüenza tiene a ver porfa denme algo más un poco de maderita sin tener que estar tanando árboles o algo vale esto sí nos hace falta joder con darle la mierda de mochila conexión perdida ¿cómo que conexión perdida? no me jodas eh ay que no quería entrar a esta casa tenía que haber puesto la puerta por otro lado guay mierda a ver vamos a hacer la cajita la creamos perfecto y la vamos a poner en nuestra nueva como oficina vamos a llamarla vamos a poner aquí construir vale vale y ahora ahí vamos a dejar pues de aquí ahora mismo vamos a hacer una cosa en un sitio vamos a dejar comida y en otros materiales vale en este por ejemplo vamos a dejar la comida pero la comida en sí que no nos hace falta vamos a intentar bueno esta comida ahora yo la voy a dejar en otro lado dos formas pero bueno voy a dejar aquí lo que está haciendo y yo me llevo esta vale tiene para el rato chiquillo tiene para el rato vale vamos a coger toda la comida que tengamos bueno toda solo tiene eso bueno la botella de agua también cuenta ay no me deja usarlo o sea no me deja combinarlo vale vale y aquí materiales así pues no me hace falta o sea no necesito ninguno pero vamos al otro sitio a conseguir lo demás que nos falta vale 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 me dice que tengo hambre tío siempre tienes hambre en serio o sea es muy fuerte muy fuerte de verdad vamos a darte de comer bueno claro todo en su vida tendría que darle toda la comida bueno creo que ya estás lista para comer para no comer más verdad ya verán que voy a gastar una energía solo en entrar y salir de una ciudad a otra pero bueno yo no sé cómo eso se compensa cómo vuelvo a tener energía la verdad no tengo ni idea si son puntos o cómo va vamos a ver hay un avión estallado cerca es difícil que haya sobrevivientes pero podría contener algo útil ¿dónde? pues no lo sé vale que quiera ir aquí hay que ir al nivel 10 vamos a gastar energía como unos tontos como unos tontos estamos gastando energía nosotros aquí no sé cómo se compensa la energía la verdad ya vieron ya que vamos a poner 56 así que no tengo ni idea pero bueno a lo mejor el video de hoy se va a hacer un poco largo pero claro investigando y creando pues se nos ha hecho un poquillo eterno pero bueno eso y que encima me he dado cuenta que se me ha parado antes yo que lo quería subir todo del tiro ahora está el muerto chicos ¿dónde hemos dejado el muerto? hasta aquí no, no, no hasta ahí ay que nos han quitado el muerto qué hijos de puta con todo lo que tenía el cabrón joder Romina teníamos que haber cogido al muerto o sea tendrá cosas me supongo muere, muere y no me dejaré por quitarle nada tío vaya mierda wow no que yo te quiero porque eres así claro tengo que cogerlo todo ay que bien y ahora ah no, no, no si quieres que den yo no sé como coño se puede hacer esto no esto tiene que haber alguna forma de que yo mejore un zombie chicos un zombie se las echó de noche yo me supongo que eso pues quiero decir algo es que quería el cuerpo que tenía aquí joder si es que no tendría que haberle dejado nada tío ven acércate guapo jope no es justo lo tonto ya lo tonto me estoy quedando sin vida no, tampoco tanto ah no, no, no si claro 20 millones no no que muero que muero hijos de puta que muero y este ataque y este ataque es en mi persona o que sí claro tú también Alfredo que va no, si al final muero y todo vámonos de aquí colegas vámonos de aquí porque es que al final no, no sí, sí claro hay un cofre hay un cofre y por eso me quedo no, no, no lo que tú valga la pena ay coño me he equivocado me he puesto nervioso me he equivocado tenemos un 2% más de posibilidad de que sean cosas infrecuentes aunque como llevamos poco tiempo serán infrecuentes ah ven como tenemos que llenarnos todo mierda nos va a pasar como antes ya verán y ahora que dejamos que no dejamos vamos a hacer un poco más listos, esto lo quitamos es que no tenemos que llevar todo chicos esto también lo quitamos llevamos esto y venga, vamos a dejar aquí esto y vamos a llevarnos esto vale venga, vámonos ya a casa voy a una cosa roja y me acojono en serio me acojono muchísimo wow, 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 wow madre mía, madre mía, madre mía qué interesante se está poniendo esto salvo lo de que tenemos que estar gastando energía por lo demás, no está mal 12 minutos aquí esperando, como no son normales pues mira, sí, en la bio que se ha estrella, ¿verdad? han dejado una caja de ayuda humanitaria por aquí cerca seguro que contiene algo interesante, mostrar ah, mierda vamos a ir caminando hasta ahí y mientras casemos ¿nos tenemos que quedar aquí parados con sus normales o qué? sí, hombre bueno, de momento podemos ir mirando lo que tenemos tenemos que nos estamos quedando sin hacha eso primero vale a ver tenemos bien la comida y de ser también estamos bien de momento pues pues, 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 pues tenemos que volver a casa pero claro, es que wow, 20 minutos 15 venga, vamos a acelerar vamos a llegar aquí a mirar que tenemos y nos vamos para casa yo me supongo que ahora hasta que vuelvo otra vez a jugar se regenera la energía me supongo vamos creo que supongo bien vamos a intentar hoy llegar aquí vamos a ver que nos ha dejado de ayuda humanitaria y volver a casa para dejarlo todo porque si no pues, habremos perdido el tiempo tenemos 80 de vida también las cosas como son no vamos bueno, vamos bien vamos bien vamos bien venga uy como tengamos que luchar bueno chicos ¿sabes qué? voy a poner esto me acojonó un poco salgo mierda qué miedo ¡ah! ¿pero qué es esto? ¿pero qué es esto? ¿qué es esto? madre mía que viene por mí que viene por mí chicos 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 que me mata que me mata madre mía sí, hemos subido de nivel luego con este subimos de nivel y yo te digo ¡ah! madre mía madre mía y viene otro ¿sabes? ¿cabrón? es que creo que tiene pinchos esto, ¿eh? wow chaval ¡ah! que tenemos un ataque especial también vamos a sacar una foto a esto, ¿eh? vale vamos a ver qué tiene aquí nuestro querido amigo vale ¿solamente tenía esta mierda? ¿en serio? ¿pero se me molestado yo? vamos vamos hombre pues no sé qué decirte la verdad es que claro como no puedo volver pues mira esto a mí chicos yo en realidad estaba buscando otra cosa yo creo que es un farole yo creo que es mentira que no había ayuda humanitaria si no, ¿dónde está? que vamos a revisarlo todo pero vamos que es que ¡ah! ¿qué dices? ¿pero tú qué cojones eres? ¡mierda! ¿qué dices? ¡hala! que nos ha matado chicos ¿quién coño era aquel? sabía que era mentira era una puta trampa tío lo sabía es que me imaginaba que era una puta trampa para ir a morir madre mía madre mía madre mía madre mía hostia ¿lo hemos perdido todo? no me lo creo no me creo yo que haya perdido todo no ¿tú? sí ¿adiós? claro lo he perdido todo allí guau chaval ¿qué me estás contando? ¿qué dices? he perdido todo el inventario me muero me puto muero no tenemos nada chaval nada no tenemos nada ¿y por qué esto no se hace? por buena pregunta ah queda comida o sea que vale vale yo pensaba que era para calentar o algo chicos qué triste ¿no? es que quiero volver porque quiero ir a por mis cosas pero claro no tengo energía a ver hemos subido de nivel vale perdón la habilidad que nos dan es o tienes un 4% de probabilidad de obtener botín infrecuente que es lo que cogimos antes la comida resta un 2% más de salud tiene un 2% de probabilidad de obtener mineral extra yo creo que vamos a coger esta chicos porque lo demás no sé a ver guau ¿qué hago? ¿qué hago? yo es que no sé cuánto tengo de de lo otro de joder no me sale guau tío es que me he quedado flipando me he quedado flipando pero vamos pero es que flipo flipo total vamos a aprender esto para después poder hacerlo flipo de verdad nada vamos a dejarlo por aquí chicos porque a lo mejor en toda la noche pues me da tiempo aquí está este me da tiempo de recuperar energía para la próxima vez tenemos que volver así que vamos a entrar dentro de casa aquí no va a venir nadie me supongo no lo sabemos y nada que así en bañadores y sin nada porque lo hemos perdido todo yo solo espero que se haya quedado guardado porque como ya he perdido todo me da algo volveremos mañana seguramente porque ya me he enganchado ya me he enganchado y tengo que volver a por mis cosas y a matar a aquel semidios ¿vale? así que nada espero que les haya gustado que le den un like enorme que se suscriban si aún no lo están y que nada que me den en los comentarios pues algún consejo si han jugado este juego o no sé cualquier cosa que quieran comentarme será bienvenido un beso enorme y hasta la próxima chao ¡Gracias!